esta es una muestra del tejido en bastidor con tejido al bies ahora lo primero que les voy a enseñar es hacer el medio punto a crochet hola mis creadores bienvenido a este nuevo vídeo desde acá desde el balconcito con un poco de aire hoy les traigo el tejido al crochet pero con la particularidad que lo vamos a unir al tejido al telar o tejido en bastidor al bies sí para los que no han visto los vídeos anteriores igual voy a dejarlo en las descripciones el link hay un vídeo donde yo enseño a hacer un suéter en bastidor con tejido al bies y los puños y las cinturas se la hago a dos agujas con el punto elástico que ahí les enseño cómo unir un tejido de bastidor con dos agujas en este caso les voy a enseñar cómo unir el tejido de bastidor con crochet bueno vamos manos a la obra esta es una muestra del tejido en bastidor con tejido al bies es el mismo tejido o el mismo material que yo usé para hacer el suéter lo primero que les voy a enseñar es hacer el medio punto al crochet el que lo sabe hacer ya genial y si no bueno acá lo van a poder aprender a ver para empezar la verdad que cada uno igual que para colocar los puntos en dos agujas cada uno tiene una técnica a mí me la enseñaron de esta manera y ya me acostumbré a hacerlo así siempre dejo un poquito de material introduzco el crochet retuerzo un poquito como para hacer un gancho y siempre con mi dedo pulgar es con el que voy a estar sosteniendo lo que voy haciendo si le hago presión contra mi dedo índice y de esa manera sujeto al tejido empezamos a hacer la trencita que es lo básico de todo tejido al crochet vamos a hacer 10 trencitas para hacer una muestra que de paso nos va a servir para después tomar las medidas del puño que nosotros vamos a tener que realizar entonces tenemos a 2 3 4 5 7 8 9 y 10 10 trencitas para el medio punto que hago cuando yo llego al al final al borde si yo quiero tener 10 trencitas lo que voy a hacer es una más porque es la que va a subir entonces tenemos 10 trencitas más una que es la que sube vamos a ingresar dejamos una ingresamos en la que le sigue sacamos una lazada ya tenemos dos puntos tomamos otra lazada y sacamos los dos puntos juntos vamos de vuelta a la trencita del lado ingreso saco una lazada y me transforma otro otro punto si tengo dos tomo una lazada y saco los dos puntos juntos volvemos a ingresar a la cadenita del lado tengo los dos puntos y con otra lazada saco los dos juntos y ahí ya voy formando mi hilera de medio punto ahí ya tengo mis 10 medio puntos tengo que continuar haciendo otra hilera pero cuando yo termino vuelvo a hacer una cadenita que es la que les digo que nos sirve para levantar el tejido si entonces volvemos a tomar ahora la cadenita completa y seguimos haciendo exactamente lo mismo pero tomando la cadenita completa la cantidad de corridas que ustedes crean necesario para hacer la muestra por lo general las muestras se hacen de 10 por 10 pero bueno a veces no es necesario o es necesario hacerla más grande llego al final hago una cadenita giro y vuelvo a hacer lo mismo mis creadores tenemos la muestrita la pueden realizar más alta pero a mí con esto ya me sirve que tengo que hacer medir en esos 10 puntos cuánto mide mi muestra mide 9 centímetros el solo hecho de tomarme yo la medida aproximadamente así como puño quiere decir que yo con la con el doble de estos 10 puntos o sea 20 puntos estaría bien para un puño pero qué pasa como les dije recién esto no se dé como el tejido de dos agujas entonces tenemos que calcularle mucho más porque si no nunca nos va a entrar la mano y también tener en cuenta eso el tamaño de nuestra mano si que a pesar de todo estamos ahí muy cerca le vamos a poner dos puntitos más entonces yo hice esto así como para que sea más gráfico y que lo puedan entender yo acá tenía o tengo 32 puntos o sea 32 vueltas que me van a significar un punto y yo lo que quiero tener o tener con el puño tejido en crochet son solamente 22 puntos entonces quiere decir que tengo que sacar 10 si yo hago una resta primero se hace la resta 32 menos 22 me quedan 10 esos 10 puntos quiere decir que yo los tengo que sacar de acá luego tengo que dividir 30 dividido 10 y me da un total de 3,2 aproximadamente no se pueden hacer comas no puedo poner comas entonces por eso yo se los hice gráficamente con las mismas agujitas de crochet yo cada dos si cada dos puntos voy a tomar dos juntos para que me quede uno si cada dos tomo dos puntos juntos para que me quede uno pero me va a faltar tomar dos puntos más entonces yo elijo en el centro de la prenda si tomar dos 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 y dos en total me quedan los 10 puntos restados se entiende les voy a dejar un poquito la imagen congelada para que puedan ustedes igual le pueden poner pausa y ver en detalle lo que les estoy diciendo de cómo hacer la merma de puntos igual les dejo al costadito la formulita o la cuenta una vez más les pido para los que ya me han visto en los otros vídeos y han cumplido con la tarea genial los que no lo han hecho y los que me están viendo por primera vez suscríbanse por favor delen click a la campanita delen un like al vídeo y déjenme comentarios este vídeo que estoy haciendo hoy agradezcánselo a mónica que me recordó de que nunca había hecho el vídeo de cómo juntar el bastidor o el tejido en bastidor con crochet así que mónica besitos para vos muchas gracias y espero que te sea útil este vídeo a suscribirse sí y déjenme comentarios empezamos tomando dos puntos juntos acá no hace falta hacer el retorcido que yo hice para empezar la cadena si lo que pueden hacer es tomar por primera vez al ser la primera vez tomar las dos hebras juntas la con la que voy a seguir tejiendo y la que queda en suspenso eso produce que ésta se ajuste y no se me desarme el tejido después igual la tengo que esconder y demás ok ya tomé mis dos primeros con mis dos primeros puntos juntos tejo dos más y recuerden que tejía dos puntos juntos miren cómo los tomo pueden tomarlos así o pueden tomarlo así es indistinto lo que a ustedes les sea más fácil no 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 a partir de ahora yo tengo que tomar cinco veces los dos puntos juntos o sea ya tomé uno acá tomo otro acá tomo otro y así para completar cinco que me queden cinco puntos vamos a llevar y a dos a llevar y a dos a llevar y a dos ahí tengo cinco sigo ahora dejando tejo dos tomo dos juntos a dos a 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 como les dije realizamos una cadenita y giramos y ahora siempre simplemente vamos haciendo el medio punto y van controlando que tengan la cantidad de puntos que ustedes desearon es muy normal que las primeras veces que uno empieza a tejer a crochet se empieza a achicar el tejido o le empezamos a agregar puntos entonces vayan controlando en las primeras corridas hasta que ya estén más con confiadas y tranquilos en los que están haciendo y a 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 Espero que este ancho de puño está bien, ¿por qué? Porque este material es muy grueso, entonces queda como algo muy gordo y encima que no se dé. Me parece que hacer un puño muy ancho con eso va a quedar como incómodo. Esto depende de gustos. Si hay alguien que le encantan los puños grandes y con este material, perfecto, bienvenido sea. Con otro tipo de hilado, obviamente queda completamente distinto, así que bueno, hay que probar. Bueno, esto obviamente se cose de la misma manera que les enseñé a coser en el otro video. Véanlo si no lo han visto. Y ya queda el puñito y fíjense qué bonito que queda la combinación. Luego les voy a enseñar a hacer otros puntos a crochet. El punto vareta, doble vareta, punto enano, bueno, hay un montón de puntos para hacer que también los pueden hacer acá en puños. O se pueden hacer en las cinturas y hacer especies de guardas para cualquier tipo de prenda o accesorios que quieran hacer al telar. Espero que les haya gustado este video, que lo disfruten. Si hay preguntas, ya saben, me los pueden poner en los comentarios y yo las voy contestando. Y si es algo que tenga que realizar un video para poderlo explicar, lo hacemos. Les mando un beso enorme a todos. Cuídense, nos vemos en el próximo.